bienvenidos a un nuevo capítulo de car games pero juega minecraft somos y vamos a ampliar la casa porque ya está picharbo le ha crecido arriba entonces justamente creció antes de darle record a esta madre lo vimos así que para abajo se muere cego esto no sé qué haces no se queda flotando puta madre como demonios no se queda flotando güey tienes que chingarle todo el tronco chingale el tronco y se mueren las hojas la hacemos de madera o de piedra de piedra güey piedra bonita o piedra piedra de la que me encontré ahí abajo el ching chingada madre porque pueden puedo hacer una cortada de piedras y piedras bonitas yo también puedo no eres especial yo viví ahí por años que vamos a hacer con este pozo de lava alguien tiene la cubeta para llevársela la tenía tamón y se murió creo hay un chingo de hierro en otra porque nos quejamos de que no tenemos cosas y tenemos cosas para fabricar voy a ver qué les parece voy a usar todo este este piso en el que estamos para que sea la pared les prende en cual piso este prender o sea esto poner la pared aquí todo esto ok pero vamos a vamos a hacerle una forma chida me prende y me excita o sea gracias por la información no cubras mi mina cabrón a maldita sea voy a cortar esto también entonces voy a hacer que lo ve ahí está bien güey ahí está bien ahí hacemos este cuadrado mira y vamos bien que nos va a quitar pero que también bueno pero qué qué pasó me voy a poner un borde citó hoy porque me caigo tú que son también más cuando me río güey porque me echas a su está pegando piedra con piedra oigan pero una hiciste una chaza azul no una pica un pico y segundo dónde están todos los lingotes de hierro en el formas no no pero había más de 164 en una de las cajas aquí hay 39 del horno no en las cajas había 64 lingotes que nos tiene yo no los tengo pero me pertene pero seguro los tengo y yo pero si es lo que supongo aquí también es escaleras güey pero está por si tengo que apurarnos quién me cerró quién me cerró mi escala mi puerta güey está anocheciendo señor por eso ahorita güey pero ya pues ya ves no yo no los tengo que la verga ya los perdimos puta madre ves como no tenemos tenemos que literalmente tener definido dónde vamos a empezar la más grande aventura si no si la vas a cantar te me la sabes chiquito es que por eso nada la tarar y la que la semi cante espérate a poner la puerta aquí está luego habrá que hacer una torre si güey pero el rato si luego el rato que llegando para ti ya luego chingas aquí voy a poner hay cabrón es un pésimo lugar pero una puerta para ti estamos construyendo la luz de las estrellas y qué bonito que los phantoms pueden venir a matarnos si no nos apuramos estoy construyendo la pinche porque haces el muro así güey porque en nuestra casa no tiene una forma exacta no no sé güey bueno ya lo quito pinche premier yo lo hice porque llega de noche y me daba miedo está bien ya voy a ponerlo porque si te pones a ver está tu pinche hoy hoy hoyo estorba exactamente la geometría de nuestra hermosa casa porque hicieron la casa bueno está bien tapa mi hoyo güey ya nada más es poquito moverla y ya carajo si te mamaste muy cabrón quién yo sí porque si es eso que está destruyendo si te mamaste con la estructura güey yo que pero yo no fui el que dispuso eso y mi hoyo no estorba pero tú dijiste no tapes mi hoyo pues sí güey pero tenías que haberlo hecho alrededor de ya olvídalo oye por más piedra ahorita lo hago alrededor señor está bien ya vamos a caer aún así un de mi hoyo ya la chingada güey ahorita lo tapo usted encárguese de su hoyo ya lo tapé güey ya de su hollín no así no permití las escaleras cómo vamos a bajar el hoyo puede ser minado señor ya no está todo esto verdad que sí una casa de amigos sí güey dado que no podemos verlos en la vida los juntos ajá que este va a ser nuestro nuevo estudio de grabación sí güey ponle foamy güey yo diría que acá hay otra hay otra hay otra hay otra entrada por aquí señor otra cama o no las puertas espérate ahí está hay cabrón me atraviesa está poniendo dos en dos pero nada más una cama no no está o necesitamos todos una cama aparte que no soy yo güey ahora sí ya soy ahí voy a quedar güey ok poco a poco veo como todos se vuelven a oscuras mientras ¿qué pasa si yo no me pongo a dormir? ¿qué pasa si yo no me pongo a dormir? ¿qué pasa si yo no me pongo a dormir? parodias cállate sube y pon un pon una escalera aquí sube y pon una escalera aquí güey güey espérate ah no mames tengo escalera espérate pues pon escalera desde un principio pues sí son más chidas pero así no puedo subir las premier las pusiste mal ¿te esperas? estás bien tonto güey es así ¿y cómo le hago para poner techo blanco? culero no me haces daño porque tengo mi tengo mi pinche armadura Otamor ni tu pendejo casquito puede conmigo empecé a trabajar su techo papus espérate que voy a cultivar mi ah pendeja sí mira oye genio mira eh chido tu techo pues están ahí subiendo bajando pedazo animal ¿qué quieres que haga? pues que no pongas techo enfrente de la escalera hay que poner un poco más alto sí hay que ponerle uno más alto voy a cultivar espérense cultiva mixta es lo que intento mujer cállate espérate que un pinche niño cordero está chingando ahí está ponlos a coger y ya no tengo semillas güey ellos comen este trigo ah ok chido ah sí de hecho sí tengo trigo y voy a hacer más panes cabrones para que se les quite ya que nunca me dio eh por cierto están en los cofres estúpido panes son un pinche mito ven pendejo ven para acá estoy ocupado estoy trabajando ahí está el pinche pan espérate a puta madre por qué te moriste ahí está tu pinche pan me caí ahí está tu pinche pan no esa es mi pala no ah ok está tu pinche pan que la verga ahí está tu pinche pan puta madre voy a brincar directo a una cama se rompe las piernas ok cinco lingües ay brinco brinqué miren si rebotas en la cama miren lo que hago a ver mami espérate déjame me subo sí miren 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 mami mami se nota a la vuelta mira lo que aprendí a hacer es que es más divertido así ay espera me dio a ver no espera espera intento ponerla ay está emputada iranoteño no ya no se peguen niños ya ay cabrón explotó explotó a ver no voy a tocar nada de lo de ella para que lo agarre yo tampoco no 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 tienes que dormirte en la cama para que aparezcas aquí güey creo que estos son los lingotes de oro que estaban perdidos los lingotes sí güey esas unos tenía no eran lingotes 64 lingotes de hierro como chingados no no nunca me dijo que era hierro pinches azul tú eras la que los ven a recoger es todo lo que estaba en nuestros cofres son los letreros de parodias ella es la que está saboteando judas los pollos comen semillas pero todavía no sí pensé que ibas a decir comen semen y dije premier premier no ay premier estoy orinando en el matizal no estoy orinando en nada en la chingada premier contrólate por favor no estoy haciendo no le crean pinche están grabando está grabado sí está grabado güey yo que estoy procurando alimentación para todos y es como ah pinche premier orina que la chingada yo soy de maestro mazón estabas miendo güey yo te vi mirar hasta tu cabeza estaba baja te voy a atar pinche espadazo pinche chaparra tu pinche granja que pedo güey autosustentable sí parodias cuida también a tus animales güey sí pero ahorita estoy construyendo el segundo piso para ustedes pinche obrador chinga tu madre y cómo y de qué vamos a comer de qué vamos a comer de toda naca y qué de la rifa del avión ya no pendejo en minecraft estúpido ya me cansé de tus jueguitos ahí va voy a seguir talando árboles para luego plantar nuevos ya que se acabó el segundo piso tú eres tu puto segundo piso ya me tienes hasta la madre nuestras gallinas dejaron huevos sí güey los he estado recogiendo en las últimas la última media hora güey y dónde estabas tú sí güey poniendo el segundo piso tú y tu pinche construcción güey hay ovejas podemos comer espera que se le produzcan primero hay que dejar que se le vea un cerdo parodias voy por él lo mato no domésticalo ¿dónde está el cerdo? a ver una manzana tal vez una manzana para traerlo voy a hacer una pinche brújula porque no me ubico accidentalmente hice 10 brújulas todos pueden tomar una gracias yay brújulas lo que siempre he deseado gracias papá ¿quién mató al puerco? ¿o quién mató algo ahí? ahí ¿sasú? ¿qué mataste? ¿sasú qué hiciste? encontré yo vengo del lago vengo del lago tengo salmón mato salmón yo vi otra vez me mató a la casa ahhh paroda yo estoy en el árbol güey ¿me puedes ver? soy lo más alto de este lugar oigan ¿qué pedo con la casa? porque tiene una esquina como que muy peligrosa que le estoy viendo te veo ahora no te lo daño talmón quiero decir a la puerta voy a hacer salmón yo no fui ¿quién quiere salmón en las brazas? esto no es un segundo piso güey es una azotea no mientas para días nos faltan ponerle muros sí exacto sigue siendo una azotea ¿por qué? no fui yo no fui yo es que no me sale mi pantalla ¿cuál? ¿la de status? o sea no me sale que además estoy agarrando y obviamente no me sale el mouse a tu ¿cómo apagas y prendes la interfaz? ahhh este con F1 aprieta F1 sí exacto yo dije ese es el secreto ah ¿todos tenemos que dormir? todos tan 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 Sasu duerme en nuestra cama voy voy la poneja de pernos amenazante este tan amenazantemente güey guarda la espadota por favor ¿sí? hoy no esta noche no por favor sé dónde está tu norte con el clic derecho tú eres mi norte déjame mi perro shoo como duermo como me he puesto con el mouse mouse click eso ay ya vi eh y ahorita la casa explota espérate que eso se volvió a parar ¿qué? pero ¿y ahora qué güey? ahora esperamos a que amanezca solo en tiempo real no mates todas las gallinas no mates todas las gallinas maldita sea ¿a quién le dices? a Sasu porque había cuatro gallinas y ahora hay dos pues a su güey deja las gallinas las gallinas deja que las gallinas vivan pensé que se iban a asustar como la banca no que se iban a morir de verdad la estabas espantando ¿no? la estabas espantando con mi cara ah que bonito eh que bonito que bueno es trabajar juntos en equipo veo una vaca la voy a matar no güey debes encontrar otra para que cojan así funciona ¿verdad? sí pero si son vacas no funciona premier pues parece que sí así obtenemos leche y tenemos carne ah que no tiene un género en minecraft ¿verdad? no literalmente pueden tener pena o vagina cuando se les dé la gana i'm sorry i can't be perfect 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 así como un despiadado va en el gel ya no me acuerdo como va en español esa canción no puta madre hay dos puercos acá ya ves que hay un fandom hay un fandom famoso de esa canción de Jessica Toledo exacto es chino así como un despiadado el polvo el mesías llega a ser leyenda pam 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 ahora golpea la puerta de tu indiscreción de tu corazón pero no puedes hermoso así con ojos tan inocentes yo creo que no la sabe tú la caes y ya podrás darte cuenta que en tu espalda pam 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 llevas las alas que es demasiado igual güey nos van a caer con el copyright bueno perdón por cantar feo güey rumbo hacia un lejano como el futuro te llevará no soy Sasuke y así canta bien otra vaca está en un pinche barranco dios santo es tu misión de hoy güey ir por la vaca del barranco güey en serio al lado de nuestra casa hay un pinche barranco enorme hay dos estamos rodeados de barrancos güey hay barrancos por todas partes no jodas encuentro otra vaca también ya son dos pinche vaca ven acá estúpida puta madre ya la perdí chepalodias algún día encontrará su vaca descubrenlo en el siguiente episodio de cargas para el juego minecraft verga me voy a aventurar a una misión muy peligrosa voy contra el tritón me morí ahogado la empalaron y se murió otamor está reparando la casa acá lo voy a poniéndole cimientos a la casa para que quiero poder salir de este lado güey está horrible este camino sí güey la construimos muy en la orilla es como de esas casas que se ven en las lomas que literalmente están sostienes por vigas de madera nada más te fuiste muy rico güey las lomas no güey también en Catepec se ven así güey en el barranco a pinche vaca estúpida es por acá lo norteño para Dios cae aguas la vaca está por allá a pinche estúpida ni siquiera ni siquiera fue lo norteño aplicó un yucatanazo ya me cansé de ser muy mala en este juego has intentado Geek Goose exacto ¿qué tal si te vuelves buena? ¿no es malo en Minecraft? ella sí güey está cortando árboles con una espada de madera imagínate no mames se mamó has intentado ser bueno no ya se puso no he podido limpiar esto ¿por qué pones más cerca donde yo voy a plantar árboles pinche parodias? chingada reanísense carajo pues es que estoy limpiando este pinche terrenote para plantar árboles de este lado y güey le puso cerca como sus pinches madres de composta ahí junto a mi granja que la chingada lo puedes quitar carajo ya se volvió a dormir Sazu ya se volvió a dormir ahí voy ya voy no estás asustada ¿estás dormida todavía? ya levántate estoy comiendo qué chingada está desayunando déjala apenas está siendo productiva está bien porque luego no desayuna ¿qué haces Sazu? ¿podando los árboles? ¿dónde está güey? este es un dinosaurio y este es un pato pero usa usa un hacha cabrón no tengo hacha que la puta madre se burla no tengo recursos cabrón ahí están en los cofres en los cofres hay un chingo de recursos para hacerlo todo no sé hacerlo soy estúpida o sea no es excusa hay un botón ahí al lado hay una lista yo soy asesina no constructora sí ya me di cuenta voy a cocinar a mí mándenme a matar voy a cocinar tu pinche comida que dejaste aquí muy bien yo soy el macho que mantiene esta comunidad con comida mejorando la casa ¿ya vieron el pinche tamaño el barranco que está aquí? ¿dónde estás parodias? ¿qué hago con la oveja? acá abajo por el otro lado acá abajo del otro biome ¡ah no! nuestros animales no pero fue el creeper no animalitos no parodias ayuda ya voy a puta madre iba de cacería carajo ay puto perritos vengan 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 aquí 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 ovejitas 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 aquí pollitos no carne y huevos estamos para el pinche espérate pollito espérate pollito carajo no tengo grano me lleva la chica auxilio auxilio esperen déjenme subo ya entró pollito sí pero estamos cerca no sé por qué se voló la cerca porque apareció un creeper y y zasulo los llevó hacia los animales jajajaja que era un creeper la madre esa verde hay un pollo acá cabras encerradas bueno cabras atraídas hay un pollito acá déjame tratar de agarrar cercas me quedan cinco aquí en el cofre pollito sígueme te voy a matar y explotan a mis animales pues azul está como abrazando a las ovejas qué pedo eres la señora de las ovejas azul a ver sí pollito ven para acá nadie las volvió lastimar ya pon el pollito acá voy por el otro pollo espérate sí que estuvo de huevos lo capturé en vivo esa madre yo estaba lejos maldita sea bueno tenemos carne de cordero donde está guía me paro de esa barranco es por acá espera es pasando estos árboles bueno se asusta haciendo que las ovejas cojan es su es su es su llamado después de que mató a la mitad las que vi no se salgan no se salgan no sácalelo y mételo maldita sea mataste a más o la oveja no no maté a ninguna a ver oveja yo vi oveja aquí por acá de uno por uno de uno por uno carajo de uno por uno mató ¿dónde estás güey? voy a dejar mis cosas para aventarme la aventura ok te voy a grabar güey ¿por qué sacan a mis pollitos? porque pinche oveja estúpida están en el otro lado a ver pollitos métete pollitos acá vete vengan 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 no mataron a ninguno ¿verdad? ¿por qué falta un pollo? no no están muertos eran tres son tres aquí está la otra aquí está la otra a ver ven ya guardalo 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 eso güey uff me dejas ver espérate güey ahí voy ve esto ah cabrón ah sí ah no mames güey es la entrada de todas las minas veo por dónde entrar es acá no mames ota wow están vivos estoy vivo sí todo bien chido para concha que la verga me rompí la rodilla ahorita nada más aguas con la la bajaron todos hay araña hazte para allá ahí está listo podemos investigar aquí debe haber diamantes a la vista tengo hambre pero tengo una solución yo voy a intentar subir puta madre subir esto va a estar canijo ya sé dejan apretado sí ¿qué creen? mi pan me salvará anda anda encontré hongo café esperen yo tengo carnita que les puedo dar creo ahí me volví a caer yo vine con carne ok sí estoy preparado ya chingamos creo que no se las puedo dar yo no vengo nada preparada nada preparada podemos deja apretado solo a para 10 sí es lo que estoy intentando ¿dónde estás güey? estoy tratando de subir por el elevador de agua no creo que puedas sí se puede podemos llegar hasta allá sí mira deja apretado y subes hasta arriba nada más que el problema es que puedo que me ahogue ay puto te asomas nada más y ya te asomas de vez en cuando güey se siente como un túnel hacia el nacimiento de alguien encontré esmeraldas no es tres picos sí a huevo casi se eleva a las alturas güey se ve de huevos ok ya ya lo voy a hacer un pequeño escalón de aquí ahí está tenemos nuestro propio barranco para explorar así ahora voy a comer lo estoy muriendo de hambre este lo logré pero no sé a dónde llegué a auxilio hola hay que seguir elevándonos estoy muriendo de hambre no puedo correr espérate ahí no vamos a poder voy a ver si pota no ni madres ese elevador está chido pero cuidado otra vez a ahogar oh por dios espera espera encontré oro y yo plata te vas a ahogar por tu encontré redstone una voy a ir hacia esa redstone y hay obsidiana y hay obsidiana como pendejo necesitamos un pico de un pico diamante para poder minar esas cosas la redstone se fue a la lava no espera ya conseguí más aquí hay un chingo de redstone es que hubo una partida creo que en la segunda grabación donde ya le había agarrado bien el pedo y me mataron bien feamente y ahorita ya le agarré el pedo sigues sigues excavando con una espada no entiende usted no entiende ya no ya se murió ya se murió güey esta es mi vida ya no quiero me voy a hacer pendeja en la cama al cabo ya no chisio no ya amaneció de hecho las pasamos toda la noche en el hoyo ok ya llegué hasta arriba automón te veo nadando al otro lado que haces parodias mataba un zombie porque casi me vienta la lava hay tanto quieres que yo te aviente la lava tanto hierro aquí hay otro zombie mira que hay más lava es que literalmente voy a tomar el elevador de este lado porque es más directa la casa encontré una esmeralda ok llévatela yo voy a construir un puente listo puente terminado oh no burgo ah puta madre me caí no me mates pinche araña estúpida yo te mato a ti ya lo maté pensé que los furros no podían matar animales veo que estaba equivocado has traicionado a tu credo parodias ¿cuál credo? no matar animales por ser furro el credo wey oh shit ¿qué encontraste? oh I don't know where I am encontré oro ¿lo puedes minar? sí sí wey estás bien pinche lejos no mames y soy todo un campeón ya recuperé mis cosas ¡encontré oro! ¿dónde? encontré diamante perros no mames 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 carajo estoy intentando hacer una escalera para regresar a la casa al menos no, no era una esmeralda si te sirve de consuelo yo tampoco puedo llegar ahora sí ese es diamante ¿tienes tienes pico de hierro? sí que sí pinche primer sí no, pero tienes no, pero como chingas dice como chingas ¿túbí? ¿cómo rechina la puerta? ¿era Tomi o Carlitos? ¿quién se que chingaba? do babes do babes to babes ok, ya, ya si eso ha sido dicho do babes to babes to babes no hay cavernas tan llenas de agua wey do babes es increíble otamón está en exceso yo estoy planeando mi suicidio porque ya no puedo subir ¿a dónde vamos a parar? Michael supuestamente es un juego feliz me voy a matar me quiero morir estoy investigando las profundidades oscuras ok, pero no vayas a morir tráete esos pinches materiales que tienes si fuera a morir en este lugar no sabría cómo llegar aquí otra vez exacto, por eso tráete las cosas wey, tengo diamante tengo dos esmeraldas tengo oro veo cómo gotea la lava ahí no pico ya te morís otra vez no estoy armándome de cosas para no valer tanto no puedo hacer bien los cimientos de la casa ahí está estaba haciendo otras cosas más interesantes voy a hacer bien wey también pico interesante no es lo mismo que importante ahí va a aprender ahí voy wey espérate no puedo atravesar estos ¿por qué subieron? les iba a hacer la maldad de liberarle las cabras culera llegamos ya no hay animales sí pero hay un chingo de carne en el refri pensaba hacer eso puta madre ¿por qué vuelven? culeros arruinan planes iba a destruir la casa y mamadas bien caótica es sesión 1 o sea necesitamos esa casa ¿quieres ver cómo la puedes volver a hacer? ¿dónde estás? no ¿dónde estás biche caótica de porquería? estoy matando otros animales tranquilo ¿dónde estás? pero ¿por dónde deja las pinches puertas es una llama hay una llama café no hay me parece chango vaquita ¿hay vaca? necesitamos tenemos un chingo de vacas para odiarse ignorarla afortunadamente creo que sí pude salir no sé no este es otro lugar ¿dónde estás? ah no sí si este es el lugar correcto sí o sí ah no no te veo tampoco no veo parodias y no veo a Sasu tampoco aunque aquí estoy yo voy a matar animales entonces la salida creo que estaba por allá ya están los zombies así que ya estoy viendo unos de hecho hola son como 5 no mejor me voy para otro lado ven arañita ven creo que era aquí la verdad ¿quién me pegó? creo que es esta veo veo luz ¿serán acaso las antorchas que puso Premier? no creo ¿será posible que me ayudará? o es una coincidencia no tengo ni idea no me ayudó para nada no vuelvo a ser ya te vi ya vi tu pinche nombre ay pero vas por tu pinche elevador un simio ya te vi hay simios ¿en dónde? ven pinche chango Sasu ¿dónde estás? no tengo ni idea dónde estás ahí está también sí sí no está en el otro el otro el otro vengo con regalos niños ven Sasu voy a terminar la sesión que es bien pinche tarde son las 9 y media un chango maté un chango felicidades por acabar con el tema los espíritus de la madre naturaleza ahora van por ti dale pinche zombie déjate caer déjate caer cabrón déjate caer pinche puto no tengo miedo cabrón ya te maté ¿ya viste? pinche puto pinche putito ahorita anuncios Sasu fue asesinada por un zombie nos estamos cagados que fuera un chango ven Aragog ven déjate caer pinche Aragog me la pelas pinche Aragog órale puta muerta muerta perra muerta nos escuchamos y yo ¿dónde carajos estás? llégate ¿dónde estás Azu? muy lejos veo más casas y no es la nuestra no te acerques esas casas auxilio hay un hay un arquero arriba no me puedo acercar esas casas me van a matar ¿qué? sacarios podrían ser malvados pero ¿dónde? ah ya vi dónde está hola bueno ¿dónde está? ya vi unas casas güey para allá no mames hay una aldea ahí hay una aldea ahí güey asumiré que está por allá Sasu yo también ya hay que acabar güey la sesión de hecho aquí está y pensando dónde estás Azu le decimos gracias por vernos no olviden darnos like ¿qué? te ama ver chingada madre like suscribirse darle click a la campanita que está junto a botón de suscripción para que no sepan no se está actualizando sin estos videos nos vemos en el siguiente capítulo de K-Games para ver juega Minecraft 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 Jai ! ! ! ! Gracias por ver el video.